muy buenas gente silla de youtube cómo se encuentran el día de hoy espero que estén todos súper bien en el vídeo de hoy hablaremos de los chibis como pudieron verlo en el título es un tutorial de cómo hacer chibis esta es la forma en la que yo los trabajo y que me acomoda a mí y bueno ahora vamos a ver directamente la pantalla primero que es un chibi según la definición oficial de wikipedia chibi es un sustantivo originario del idioma japonés que describe a una persona pequeña oa un niño pero en la práctica los chibis son dibujitos de algún personaje x no necesariamente humano puede ser de cualquier especie en realidad pero que uno intenta hacerlo de un tamaño pequeñito más o menos cabezones piernas y brazos más cortitos ojos grandes y claro al final puede que el personaje sea un adulto un anciano lo que no quiera pero al reducirlo a estas características que mencioné recién termina viéndose como infantil pero no significa que el personaje se vuelve un niño solamente es una forma de representarlo y en muchas personas les gusta este estilo porque es tierno es muy tierno entonces vamos a trabajar el día de hoy con los chibis cómo hacer un chibi bueno aquí tengo un tutorial típico que si uno busca en google cómo hacer un chibi o chibi tutorial les va a aparecer esto lo clásico para trabajar un chibi es trabajar en tamaños de cabezas del personaje que vamos a realizar por ejemplo en el primero podemos ver que se trabaja a dos cabezas el tamaño del personaje en total es de dos cabezas el cuerpo completo desde desde el cuello hasta los pies es del tamaño de su cabeza por lo tanto el personaje es muy cabeza el del medio es de dos cabezas y medio la cabeza después el cuerpo desde el cuello hasta la pelvis más o menos es otra cabeza y después las piernas son más cortitas es media y la tercera son tres cabezas lo mismo cabeza cuerpo piernas es casi lo mismo que el de al lado solo que tiene que tiene las piernas más largas entonces en que nos tenemos que fijar en qué tipo de chibi queremos hacer y acá tengo unos ejemplos de chibis que he hecho yo por ejemplo esta es la imagen que tengo actualmente en mis redes sociales si se fijan la cabeza es bastante grande los ojos también y el cuerpo es pequeño este más o menos este dos cabezas y media acá por ejemplo esta fue una comisión que me hizo un amigo que este es más parecido al chibi número 3 porque la cabeza es grande pero el cuerpo también es un poco más proporcional a un cuerpo y acá arriba como les dije no es necesario dibujar humanos acá dibujé personajes furri que pedí prestados en el grupo de furri chile creo que se llama como ven los personajes son los que están arriba los originales y los chibis son los que hice y exactamente los pedí para practicar chibis si se fijan el de la izquierda es un poco más parecido a este modelo de chibi y el zorro zorro golpeo es más parecido a este otro así que no se sientan mal si es que no les sale a la primera o si ustedes querían hacer el chiquitito de cabeza a cabeza y les sale el de tres cabezas o si quieren hacer el grande y les sale más chico en realidad da un poco igual que al final los tres son chibis bueno esto sólo eran ejemplos ahora vamos a ir a la práctica que es la parte que más me interesa para mostrarles cómo hago para que lo puedan ver y no sólo vean los dibujos ya terminados en este caso voy a elegir a este personaje que es de un amigo bueno para iniciar como siempre voy a hacer el boceto y para hacer el boceto de un chibi vamos a trabajar con las proporciones de cabezas ya en este caso yo no tengo pensado no tengo planificado cómo voy a hacer este mono va a ser totalmente espontáneo lo voy a crear ahora ya así que voy a dibujar yo suelo partir así pero generalmente la cosa va cambiando a medida que yo lo voy trabajando se va termina transformándose de cierta manera como son chibis uno trata de hacer que las cosas sean como las caricaturas uno trata de que sea un poco más exagerado destacando ciertas cualidades de los personajes para hacer que se vean tiernos como como salía en la definición el chibi trata de emular un niño y los niños generalmente tienen ojos grandes la boca pequeña nariz pequeña a veces ni siquiera les dibujan nariz bracitos y manos pequeñas piernas pequeñas entonces esa es la gracia teniendo la cabeza ahora vamos a trabajar que se supone que en esta parte tenemos que lo cual es raro y esa es la razón por la que yo les digo que no me gusta mucho hacer cabeza a cabeza voy a hacer voy a ajustar la cabeza acá arriba control-t y transforma ya entonces ahora vamos a tratar de hacerle el cuerpecito al conejito aquí tengo el dibujo no está para nada terminado pero tengo la pose que quería ahora voy a hacer como el boceto de la ropa las manitos en el en modo chibi muchas veces ni siquiera tienen como todos los dedos detallados a veces le hacen una bolita en las manos o le hacen los dedos como súper chiquititos eso ya depende de cada artista si se fijan miren lo voy a poner para que vean el tamaño la diferencia entre el original y el chibi son del mismo porte pero las proporciones están muy cambiadas entonces para que nunca se les olvide que es un chibi y qué proporciones debe tener si la cabeza es grande el cuerpo tiene que ser del porte de la cabeza así que ahora voy a entintar y Bueno chicos Así quedó el dibujo finalmente Nuestro chibi de este Conejo furro Espero que les haya servido este tutorial Finalmente el tutorial era de Cómo dibujar un chibi Más que cómo pintar, etc Por eso fue un poco más rápido De pasadita les dejé el speedpaint Para que vieran el proceso terminado Para finalizar, como les comentaba En un principio, lo más importante Es el tema de las proporciones Del personaje El cuerpo se vuelve súper pequeño La cabeza muy grande Ojalá los rasgos simplificados Pero los rasgos de la cara muy grandes Así que eso, espero que les haya servido Por favor comenten Si es que les parece útil Si llegan a practicar A hacer algún chibi En base a mi tutorial, por favor Etiquétenme en Instagram, en Twitter En Facebook Ya saben, en todas mis redes sociales Me pueden encontrar como ArrobaNaxi Así que eso Hace mucho tiempo que no hacía un tutorial Estaba un poco nerviosa Quedé contenta con el resultado Y espero que a ustedes también les guste Y sobre todo les sirva Para sus próximos dibujos Y eso chicos Nos vemos en un próximo video Pero en este momento no nos vemos Porque se descargó Pero bueno Denle like a este video Si es que les sirvió Si es que creen que les será útil Suscríbanse para próximos videos Y nos vemos a la próxima Ahí se ven Y nos vemos en el próximo video